...es un problema, ¿no? ...e tensión, ya está muy preparado en nuestro Ralph Pramos de la Blanca ...pero que no nos dio al principio, en que no nos dio a suresión ...a menos a este momento, ya está con el resultado ...a que no nos dio a ... y al al lado, al lado como ya está tan injusto ...que ya está, que ya está, que ya está tan listo No, 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 que solo, no, 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 que solo te llamas tu anas, tu? Ahora no me voy a decir, traducción, y todo lo que hay que hacer es decir, que es el momento que hay que hablar con el mundo, que es el momento que hay que hablar con el mundo, que es el momento que hay que hablar con el mundo. Acienza hoy por el día, por el día de hoy. Muy bien, muy bien. Pero empezamos aахar con las buenas condiciones así. Que buenas, caren половinos que buscan de esas cosas bien por la cual no somos 이렇게 sonido por mi vida Yo soy jugador muyいた de Lot y Isabel hay un medio violence queacı en los sistemas, de la vida. Pero, tanto en mi vida, parece que se trata de un poco más de otro. Y de nuevo, lo que más está en el canal, el robot es así, de mí. Vosstraỏ a la educación de la gente. En el corazón de la gente. Lo sé de texto. Lo que es importante es que no lo pierdas a la gente. a mí me darfe처럼 a mí, sino bravo, A mí me darfeita con su complainia. Y en el caso de un hombre, no está tan caballero, no es muy bien, no es un hombre. Y acá tenemos el hombre y el hombre. Es puede ser el hombre, más importante, no es el hombre, sino que son los hombres. También, nosotros decimos, no queremos dejar esta lucha.